Un pasecito Perú, Perú en vals Eso Hoy sufro porque si te alejas te voy a llorar Tendré que buscar otro amor pero que sepa mal Y no olvidar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás Te voy a olvidar Por la mariposa del amor Juguete del destino Hoy te toca reír a ti Canta y no llores Porque cantando se aleja Cielito lindo Los corazones Y ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se aleja Cielito lindo Los corazones Ese celular que tiene Cielito lindo Junto a la boca No se lo ves A nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ese celular Que tiene Cielito lindo Junto a la boca No se lo ves No se lo ves A nadie Cielito lindo Que a mí me toca Cielito lindo Y cantar Y sus amen Canta y no llores Canta y no llores Canta y no llores Canta y no llores Los corazones Los corazones Según la ocasión Tu corazón, nena Tu corazón Cambia de colores Como el camaleón Cuando por la cruz Lo persigue un grillo Cambia de color Y se viste amarillo Cuando por el pasto De vista se pierde Anda por el pasto Y tristeza Cuando mire para atrás No te olvides Que el camino Es mal Que viene Y mal Que va No te olvides Del empago Si te vas Pa' la ciudad Cuánto y mal Lejos te vaya Más te tenés Que acordar No te olvides 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 Callecitas de adoquines Que harán vibrar Con sus cantos Los negros De ronca voces Los negros De duras manos Alturas como la vida De ese sur montevidiano Con sus rotos Con ventilo Esas de 4x4 Donde se amontonan hijos Y sueños casi castrados Al paso de las comparsas Se vuelve un invierno El barrio de los tapados pretines Saluda al palomo macho Lanza de rosa luna Junto al chupa Y de un pedrado Tiritar de escobillero Las lonjas vienen llamando Y el enjambre de negritos Que son gorrioncitos pardos Al paso de las comparsas Se volvió un infierno El barrio de los tapados pretines Saluda al palomo macho La danza de rosa luna Junto al perdido empedrado Tiritar de escobillero Las lonjas vienen llamando Y el enjambre de negritos Que son gorrioncitos pardos Vengale El barrio de los tapados pretines La danza de los tapados pretines La danza de rosa luna El barrio de los tapados pretines Si mirar atrás, si mirar a la esperanza, se hace duro el caminar, si mirar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mía vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, la mañana se verá. Para ti, y una niña de mi pueblo llorará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mía vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, la mañana se verá. Y una niña de mi pueblo llorará. La leche de coco, rosca y café, panito blanco, te olvides que yo llevo la sangre. Y una niña de mi pueblo llorará. Y una niña de mi pueblo llorará. Y una niña de mi pueblo llorará. Podría olvidar. Podría olvidar. Podría olvidar. Podría olvidar. Me detenio en el Capri, me tomo una copa en la esquina. Tu café en las mañanas, soleadas, tu gente, perros vagabundos disfrutando de tus restos y de tus luces de la ciudad sin sueños con arena de soledad. Regresaré a tus ventanas de húmedas maderas saladas. Caminaré por tus intricadas calles de tu gente, de Pedro, Pablo y Antonio. Ver la mulata María en su andar en rosas. Con arena de soledad, mis viejos recuerdos. Mi primera novia escondida. Mis amigos de infancia inocente. La música prohibida de tus costas cortantes. Volver a jugar la niñez de mis años vividos. Añoro tu calor que humedece mi rostro. Alimentar mi mirada. Conte litoral limitado. Ser mi habana y nacer de nuevo. Cerro. Con arena de líne. Te delo. Cuatro. Cerro. Un 각 a una escondida. Cerro. Per lo que teJuere. Cerro. 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 Mein Havanna, wie sehne ich mich nach deinen Mauern nackt durch die Zeit Die süße Brise deiner Nächte aus der Geschichte von Träumen Ich laufe in meinen Träumen durch dein Prado, Neptuno und Boulevard Ich bleibe stehen in der Capri, ich trinke ein Glas an einer Ecke Dein Café an den einsamen Morgen, deine Leute, streunende Hunde, die sich an den Resten erfreuen Und deine Lichter der Stadt ohne Müdigkeit, mit den Dünen der Einsamkeit Ich werde zu deinen Fenstern aus feuchtem, salzigem Holz zurückkehren Ich werde durch deine verwinkelten Straßen gehen, die von Leuten wie Petrus, Pablos und Antonius Der Mulattin Maria zusehen beim Gehen durch die Rosen Mit den Dünen der Einsamkeit meiner alten Erinnerungen Meine erste heimliche Freundin Meine Freunde aus der unschuldigen Kindheit Die verbotene Musik von deinen scharfen Küsten Noch einmal mit der Kindheit meiner gelebten Jahre spielen Ich sehne mich nach deiner Wärme, die mein Gesicht berührt Ich will meinen Blick füllen mit deinem Küstenstrich Mein Havanna sein und wiedergeboren werden Havanna 3 Tu calles mi Havanna azotada por historias cumplidas por amores vencidos me voy por tus callejores Son tus santos que cuidan tu calma que anidan salvación de tu alma Y tu ahí en pie mi Havanna renaciendo leyendas vividas reviviendo añoranzas perdidas Tu gente, tus esquinas de música y tambores, de putas y trabajadores Eres mezcla de sabiduría y angustias utópicas Me desprenderé de tus brazos mi Havanna Haré sensible mi ida Estaré de regreso algún día Quizás no llegue a verte en mis sueños Pero la nostalgia por tu color, tu color marchito Y de tus abarrotadas calles serán mi ensueño dormir Cuantas historias dormidas de música, poetas y amores Eres prosa, ritmo en poesía y verso Eres poema escrito a pinceles Eres para todo y para siempre Havanna